En las playas de la Libertad, específicamente en el Tunco, el Zunzal y la Bocana, ya se siente el ambiente que se vivirá en el premundial de Surf City de El Salvador, Issa World Surfing Games, el cual se realizará del 29 de mayo al 6 de junio y que atraerá a cientos de turistas. Los comerciantes, tanto grandes como pequeños, ya están al tanto del evento y dicen estar preparados para atender a los turistas nacionales y extranjeros. Aquí es donde estamos nosotros, acá les podemos ayudar ya sean las clasesitas o ya para el que solo quiera venirse a rentar el equipo que ya sabe un poquito, aquí tenemos el equipo adecuado también, seguramente van a encontrar la tabla que les va a funcionar bien. Aquí le tenemos lo que es ropa de playa, gorras, camisetas, pareos, todo lo que venga al alcance del cliente. Todos los días mantenemos movimiento, siempre nos vienen a visitar los turistas y les hacemos el llamado que sigan viniendo. Poco a poco van llegando los países que van a participar, entonces sí se ha visto más turismo, más personas. ¿Se han visto extranjeros, personas? Extranjeros y también nacionales que vienen como también llamados por el evento, vienen a ver la playa. Algunos comerciantes como Héctor López dice que este evento de surf viene a ayudarle, ya que durante la cuarentena por la COVID-19 vivieron momentos difíciles. Primero Dios, estamos viendo que los caiga bien, tal vez el turismo que viene, primero Dios, ya que pasamos en la cuarentena, que no teníamos nada. Hoy sí, primero Dios, los van a ayudar. En la playa El Tunco se realizan trabajos de mejora. Aquí, todo luce diferente. Esto llama la atención de los turistas locales, quienes llegan para ver los cambios que ha experimentado la zona turística, mientras que a los con nacionales, conocer sobre el evento de surf les ha causado asombro. Está muy bonito aquí, muy bonito esta playa. Quiero felicitar a todas las personas encargadas del área del turismo, porque está muy excelente, muy bonita la playa. Invito a muchas personas que vengan a disfrutar aquí al país, que vengan a disfrutar lo nuestro, ya que todo está muy bonito. Está mucho mejor. Se ve que han hecho muchos arreglos, mucho mejor, por eso invito a muchas personas a que vengan a disfrutar. Está muy bonita la playa El Tunco. Aquí venían en el avión ayer en la noche. Habían bastantes surfistas que venían en el avión de Houston. Venían de Tokio, de varios lugares, y venían bien contentos que venían para acá. Y es algo muy bonito porque como que a la gente le atrae bastante. Y gente internacional, mucho que mejor todavía, porque estamos hablando ya de otros países. Yo creo que eso va a ser algo muy positivo para el país. Y pues ya ando visitando aquí a Houston y me parece muy bonito lo que están haciendo ustedes. Se ve bastante grande el cambio y bien sano, bien tranquilo. Mientras las delegaciones de los diferentes países que participarán en el premundial de surf siguen llegando a El Salvador, en las playas donde se realizará dicho evento, se afinan todos los detalles para la comodidad de los turistas. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para LaPrensaGrafica.com.